¡Hola a todos! Hoy vamos a hablar de algo escalofriante, asesinatos reales que ocurrieron en Halloween. Halloween es conocido por ser una noche de disfraces y sustos inofensivos, pero a veces la realidad puede ser mucho más terrorífica que la ficción. En algunos casos, la línea entre el truco y el trato se ha cruzado de una manera fatal. En 1957, en Chicago, Illinois, el empresario Peter Fabiano abrió la puerta de su casa esperando ver los disfraces de niños en busca de dulces, pero en su lugar se encontró con un destino trágico, un disparo. El motivo detrás de este asesinato tenía sus raíces en una relación amorosa secreta entre la esposa de Fabiano, Betty Fabiano, y otra mujer llamada Joan Rabel. En 1974, Ronald O'Brien conmocionó a la comunidad al envenenar a su propio hijo, Timothy, con caramelos envenenados durante Halloween. Su motivación era cobrar un seguro de vida. Este trágico evento desató preocupaciones sobre la seguridad de los dulces de Halloween, convirtiendo el caso de O'Brien en un aterrador recordatorio de la maldad que puede acechar en festividades supuestamente inofensivas. Pasemos a la noche de Halloween de 1981, cuando Marvin Brandland fue asesinado por su nieta, quien planeaba robarle. Ella se disfrazó como un ladrón y le disparó después de que él se negara a darle su dinero. En 1992, Yoshihiro Hattori, un estudiante de intercambio japonés, fue asesinado por un propietario que lo confundió con un intruso. Hattori iba de puerta en puerta buscando una fiesta de Halloween. En 1993, Tony Bagley fue asesinado mientras hacía truco o trato. Un coche pasó y disparó a la multitud. Bagley, que solo tenía siete años, fue golpeado y murió. Unos años más tarde, en 2004, Chris Jenkins fue encontrado muerto en el río Mississippi. Jenkins había desaparecido después de asistir a una fiesta de Halloween y su muerte se consideró un homicidio por ahogamiento. En 2008, los hermanos Adriana y Leandro fueron asesinados por su padre en una noche de Halloween. Ambos fueron apuñalados y abandonados en una zanja antes de que su padre se suicidara. En 2010, Linda Chasse fue asesinada por su sobrino, quien afirmó que un espíritu lo había poseído en Halloween. Chasse fue encontrada muerta en su casa con signos de estrangulamiento. En 2012, Tyler Van Dyst fue asesinada mientras caminaba a una fiesta de Halloween. Su cuerpo fue encontrado al lado de las vías del tren en Armstrong, Canadá. En 2014, la familia Bieber de Oklahoma fue asesinada por dos de sus propios hijos en la víspera de Halloween. Cinco miembros de la familia fueron apuñalados hasta la muerte. En 2016, Marie Adams fue asesinada por su novio durante una discusión en la noche de Halloween. Adams fue encontrada muerta con una herida de bala en su apartamento. En 2018, Jaime Close fue secuestrada después de que sus padres fueran asesinados en su casa en la noche de Halloween. Finalmente fue encontrada viva 87 días después. Esperamos que estas historias te hayan hecho reflexionar sobre la oscuridad que puede esconderse detrás de una festividad aparentemente inofensiva. Recuerda, la realidad puede ser más aterradora que cualquier disfraz de Halloween. En Fascinaciones Globales, exploramos los rincones más oscuros de la historia para recordar que, en medio de la oscuridad, siempre hay historias de valentía, justicia y resiliencia que nos recuerdan la importancia de un mundo más seguro y compasivo. Gracias por unirte a nosotros en este viaje. No olvides suscribirte, dar like y compartir para seguir descubriendo el fascinante mundo que nos rodea. Hasta la próxima.